¿Por qué no la cortás un poco con eso? ¿No relajamos un poco? No, me encantaría porque lo repaso una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo tengo que repasar mil veces porque todo el tiempo me parece que no está cerrado, ¿viste? Tiene que salir bien esto. Pero va a salir bien, che. ¿De verdad? No, sí. ¿Ves cómo está? Ay, sí, sí, sí. Terrible. Pobrecito. ¿Qué haces? Perdón. 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 Por favor. Ya voy. Perdón. ¿Me mandás al guardia de monitoreo, por favor, que no hay nadie acá? Muchacho. Alán, cacho. Tomás. Mudito, por favor, verifica el horario de los cambios de guardia. Está verificado, Tomás. Además, avisaron a los guardias que cada vez que hay un relevo se presenten con vos. Tranquilito, Rubio, ya está todo bien. En serio, calmate. Sí, abribe los ojos. Sí, Tomás. Y vos cerralos y descansá, hermanito. ¿Estás menstruando? ¿Qué pasa? Bueno, ya sé, boludo, que estás presionado. Todo está más, ¿sabés? Ok. Un besito de lengua. Chao. Ey, ey. ¿Domingos o vos? Sí. ¿Vos tenés que trabajar acá? Sí. Bueno, tenés que estar acá todo el tiempo. ¿Dónde fuiste? Me llamaron. ¿Te llamaron? Sí. Bueno, no podés irte de acá, hermano. ¿Sí? Ni a me ahora. Ok.